Ya estamos de vuelta con más de El Marcador, gracias a... Si lo saboreas de verdad, siempre te sabrá a gloria. Estamos de vuelta con más de El Marcador. Cotiza tus próximas vacaciones al destino de tu preferencia con la agencia de viajes SP Panamá. Llama al 226-5650 y aprovecha las promociones de temporada. Síguelos en redes sociales, arroba viajes SP Panamá. Y te recuerdo que este es un gran patrocinador de nuestro fútbol nacional, del Chorrillo MM Engineering Inn. Innovando electricidad, diseño eléctrico y desarrollo de proyectos MM Engineering Inn. Orgulloso patrocinador del Chorrillo Fútbol Club. Un saludo a Luis Monterrey, siempre en sintonía de El Marcador. Bueno, vamos a seguir repasando lo que aconteció anoche en el Solder Field. Victoria del equipo argentino, 5 goles por 0 ante la selección panameña. Repasamos todo lo que aconteció ayer, muchos factores, el factor psicológico. Me verificaba Alexander Da Silva, que está en sintonía desde los Estados Unidos, que esta es la tercera expulsión de Godoy en la era bolillo. La primera fue contra Canadá en el Rommel Fernández, la segunda contra Ecuador, un 0-0 con Canadá, un 1-1 contra Ecuador, antes de la Copa Oro 2015 y ahora por puntos ante la selección de Argentina. Bueno, este era un tema que ya estaba tocando puerta, ya era reincidencia. Bolillo tenía que hablar mucho más con Aníbal, que entra caliente a la cancha. En esta Copa, los balboístas ya tienen su lugar oficial para apoyar la roja. Este 14 de junio, vengan las sedes Balboa, una de ellas será el Fantástico Casino de Albrook. Cerveza Balboa auténtica desde 1910, cuando maneje no tome. El fútbol se vive en cada sorbo de Coca-Cola, con cada jugada, con cada golpe al palo, con cada acierto, con las miles de emociones que nos llevan al límite, dejándonos sin aliento hasta que llegue el gol anhelado. Coca-Cola siente el sabor. Y bueno, cansado que nadie te quiera llevar, Caja de Ahorros te aprueba tu préstamo de auto para que no sigas pasando trabajo. Visita cualquiera de nuestras sucursales o llama al 800-2252-Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Te recuerdo, vive momentos de calidad con Papa Jones, con el Football Pack. Recibe gratis una ración de Garlin Knox y una soda 2.25 litros por la compra de una pizza XL de 16 pulgadas, Signature o Specialty a precio regular. Promoción válida antes de los partidos de la selección nacional. Te recuerdo también que Duick Center, Duick Center que ha tenido un mes de mucha actividad con el fútbol, te recuerda Duick Center que para papá, así es, sorprende a papá con las buenísimas ofertas de Duick Center. A partir de este lunes 13 de junio, todas las tarjetas de regalo de Duick Center tendrán 10% de descuento. Podrán ser utilizadas a partir del domingo 19 de junio. Una promoción especial de Duick Center para el Día del Padre. Duick Center, líder en soluciones para tu hogar. Ahí están las emociones del partido y también sus comentarios a la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Recuerda en Twitter el hashtag para que tu comentario salga en pantalla. Hashtag el marcador CA2016. Hashtag el marcador CELE. Gracias a Movistar Panamá, tu comentario, la interacción en redes sociales del marcador. Estamos en vivo por Cos FC. Imágenes del compromiso. Saludo a todas las personas que están en sintonía, que reportan en el privado, que reportan en Twitter. Recuerda en nuestra cuenta Twitter, arroba el marcador TV, todas tus impresiones. ¿Qué te pareció el partido del Argentina 5, Panamá 0? Dentro de poco vamos con el análisis. Sí, desde Chicago, Alexander Da Silva y Santos Cano con todo lo que ellos vieron del partido. Javier Einstein, en redes sociales la gente ha atacado mucho, reitero, al jugador Aníbal Godoy. Esto ha llegado al punto de que Aníbal ha cerrado su cuenta Twitter y lamentablemente ha cerrado su cuenta Instagram. Panamá está golpeado Aníbal Godoy, me imagino que todo su entorno, toda su familia. ¿Cómo debería afrontar Aníbal Godoy este momento tan cruel para él dentro de la selección nacional? El fútbol siempre es cruel. Hay ganadores, perdedores, se buscan héroes, se buscan culpables. Y yo creo que son cosas que lo van a ayudar a crecer, porque pasar por una experiencia así lo va a ser seguro mucho más fuerte mentalmente. Y también creo que, ok, te expulsaron una vez, te expulsaron dos, te expulsaron tres, no pasaba nada. Yo creo que después de esta expulsión lo vas a pensar diez veces antes de sacarte con Roja en un partido tan importante. Y yo creo que a todos les queda el sinsabor, porque si hubiera sido, ok, se va contrabolpeando Higuaín o Gaitán y hay que bajarlo porque no queda otra. Hay que hacer una falta táctica, ok, bueno, gánate la segunda María y así. Creo que nadie hubiera dicho nada, pero el hecho de tirar un golpe con la mano, airadamente, en frente del árbitro, lo termina condenando. Y yo creo que él mismo no escuchó declaraciones de él, ningún feedback de él, pero se va a haber dado cuenta del error que cometió. Sí. Germán Bellini, se habla mucho del fútbol de rofeo, de la maleantería, de que el panameño, como dice Percival Pigo, no se deja, nunca se achica. Pero el fútbol sudamericano, usted es uruguayo, también es así, no se habla mucho de la garra charrúa, de que tampoco nos vamos a dejar, el fútbol testicular, como se habla. Bueno, estamos a esta hora que podemos hablar un poquito más de esto. En esto cae Panamá, pero Argentina tiene mejor tacto para no hacerse votar, no en el caso de Daníbal Godí, ¿y acaso otros jugadores que cayeron en la provocación? Claro, sí, o sea, provocación siempre hay, en la cancha de fútbol siempre hay gente que te habla, el tema es la inteligencia en cómo nos lo maneja, la charla que te da el técnico que te puede prevenir, digamos, diciendo, mira, vamos a jugar contra Argentina, gente que sabe, te pueden sacar de partido. Pero rofeos siempre hay, sea Panamá, sea Uruguay, sea donde sea, siempre fue fútbol, fue fútbol, deporte de contacto, o sea, siempre te van a pegar. Hay que ver, depende mucho, yo le cargo un poco la responsabilidad al bolillo en todo esto, de no haber dado un buen preámbulo de lo que podría acontecer en un partido de esta categoría, lo que decía Javier Recién, que se jugaba el primer lugar, el primer lugar y la clasificación, nada menos, ¿no? Pero bueno, con esto de esta Copa América, que me parece que es importante destacar, que hay que tomarla como lo que es para Panamá, que es la primera vez que juega, como un aprendizaje, o sea, lo que Godoy, como decía Javier, sí, va a salir más fuerte, Panamá tiene que lograr salir más fuerte de esta Copa América y tomarla como un aprendizaje. Es lo único que se puede sacar, o la única lectura que se puede dar después de dos partidos y lo que pase ahora con Chile en la próxima jornada. Bueno, el martes jugamos la vida contra Chile, en esta Copa América ya está eliminada Costa Rica, Costa Rica se despide, acaba de derrotar tres goles por dos a Colombia, por ahora tomo un aire, un respiro el machillo, ¿no? Porque luego del 4-0 contra la selección de los Estados Unidos, pareciera que no continuaba. Percival Pigo, como jugador de fútbol, como jugador de la nueva era de la selección, cuando el equipo panameño comenzó a meterse en eliminatoria, a probar partidos importantes en el Rommel, ese partido contra México del 2000, que nació la llamada Marea Roja, ¿está en la genética del futbolista panameño el Rofeo, el no dejarse? ¿Cayó Panamá ayer también ese partido de Rofeo contra la Argentina? Sí, eso es, yo no voy a decir que es netamente panameño eso, porque como lo decía, yo tuve compañeros uruguayos que te mataban y te quedaban, te pegan cada patada en todos lados, tuve compañeros argentinos que igual, tuve un brasileño, Salvador Filo, que parecía paraguayo, te pegaba y era brasileño, o sea, eso no tiene un origen como que es de ahí, porque como bien lo dice Germán, el fútbol es un deporte de contacto, un deporte sanguíneo, el fútbol no es béisbol, respetando al béisbol, el béisbol es más pasivo, digamos, el fútbol es típico cercano al básquet, que el básquet es para allá, para acá, sube y el codo vuela, de contacto, entonces, todo está en el carácter que tú, porque si es un deporte de contacto, y tú te achica, te pasan por encima, pero lo que yo digo que hay que saberlo manejar, Javier dijo, en el primer bloque incluso, algo que acá no se practica mucho, no se enseña mucho, la parte educativa para los niños que están en formación, es clave para estos momentos, para estos momentos, y uno pudiera dar mucho ejemplo de jugadores élite, que cometieron errores, que tú dices, pero este no lo puede cometer, porque económicamente no le hace falta nada, caso Zidane, caso Zidane, es la emoción de esto, se patinó, es ser humano, es ser humano Godoy, es ser humano Zidane, es ser humano, ese loco holandés que le metió la patada en el mundial de John, que parecía Kung Fu, pero es un deporte sanguíneo, es un deporte de emociones, y eso puede pasar en cualquier parte, Suárez perdiendo a Chiellini, Suárez por tres, Suárez por diez, o sea, tú dices, pero yo prefería, cuando jugaba, que me pegaran una patada, a que me pegaran una trompada, mucho peor que te pegaran una mordida, porque eso no está dentro del juego, dentro del juego está que yo te pegue una patada, porque eres muy habilidoso, que cuando tiré para quitarte la pelota, la moviste, y ya no, y cobraste, ¿me entiendes? Eso está dentro del juego, pero la mano, la trompada, todo lo que, el cabezazo, no se usa, pero no es una cuestión propia, pero sí yo creo en que, en la medida en que tú a los más pequeños le vayas enseñando, yo pongo ejemplo siempre, para no ir a Europa ni a Sudamérica, yo pongo ejemplo a los ticos, que lo tenemos al lado, yo veía, cuando yo jugué, yo jugué seis años en Costa Rica, y yo veía la formación, y la diferencia entre el jugador tico y el jugador panameño, no está en la capacidad técnica, no está en la capacidad táctica, está en la concentración, la mayoría de veces, y en esos elementos, en el que nosotros caemos muy fácilmente de provocación, el tico eso lo maneja mejor. Bueno, bien, como bien decía, es una inversión en desarrollo humano. Como bien decía, Javier, es momento de que la formación de nuestros chicos no caiga, sepa pegar, que no caiga en la provocación, ayer en redes sociales la gente hablaba mucho de que el rofeo, la manentería, la chacalería... Loni, perdón, nadie le tiene miedo a nadie, no crea que porque tú rofeas, al contrario, te tiene miedo, al contrario, él se da cuenta de que a ti te puede votar el partido, se dio cuenta, quiero que sepa, porque el tipo está más centrado y dice, este lo caliento ahora, le tocó la cara, por decir, lo más sencillo y va a reaccionar. Yo recuerdo ahora que lo dices, haciendo memoria, el partido contra Venezuela, la despedida de Panamá de cara a la Copa América de Centenario, los venezolanos le patearon a todos los panameños. Sí, le pegaron. La cosa no nos patearon a nosotros que estábamos arriba tramitiendo el partido. El venezolanos en la cancha estaba pateando, pateando, porque se rozan todos los días con los uruguayos, con los paraguayos, con los bolivianos, con los chilenos, con los argentinos. Entonces, ellos tienen este roce con los colombianos y saben que es como provocar para que caigan. Ahora, Venezuela ha jugado la Copa esta. ¿Ha pegado como pegó contra el Panamá? No, 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 para nada. Y ahí estaba que Martino decía que le esperaba un juego brusco de Panamá, agresivo. Un juego físico, un juego físico. Físico, agresivo, capaz que otro jugador era el que decía. O sea, también no es que solamente en el sur es que se pega, ¿no? No, 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 que se pega en todos lados, se pega en todos lados. Bueno, vamos a escuchar. Yo creo que hay una, disculpa, Ronnie, una gran confusión en el término intensidad. Cómo cada equipo, cada nación interpreta la intensidad en un partido de fútbol. Entonces, hoy en día, a veces, el hecho de jugar con intensidad, algunos lo identifican, vamos a jugar intenso. Personalidad, carácter. No, o a la hora de hacer un pressing, o a la hora de tener la posesión, que sea intenso los toques, los desmarques. Pero, a veces, en la cabeza del jugador dice, bueno, un partido intenso, tenemos que meter. Y vamos a meter, y si ellos pegan, nosotros también damos. Entonces, ahí hay una confusión. Para mí, la energía que transmite el líder o los líderes de esta manada, de este grupo, es personalidad, carácter, no se achiquen. Eso se va a la cancha y por eso, el partido contra Venezuela acá. Cooper estaba que, no lo echaron, Cooper estaba verbalmente agrediendo a otro venezolano. Es una jugada que no tenía ni la pelota. Entonces, se transmite mucha personalidad, carácter. En cambio, en la era anterior, con los delis, era todo lo contrario. Una amarilla innecesaria, una expulsión, no te convoco en tres partidos, cuidado que no te convoco más. Era más disciplinado. Ahora, se transmite mucho más que la escuela colombiana. Vamos a ver cómo termina esto. Yo sé que nos afectó a un expulsión. Al final no hay un modelo perfecto. No hay modelo perfecto. No hay modelo perfecto. Vamos a hacer enlace hasta Chicago. Luego del partido, Santos Cano y Alexander Da Silva hacen su análisis de este partido. Con la victoria argentina 5-0 ante la selección de Panamá. Vamos con los compañeros. Creo que sí, compañeros. Allá en la mesa del marcador, nosotros nos encontramos aquí en las inmediaciones todavía del estadio Soldier Field. A momentos de finalizado este partido ante la selección de Argentina. Un 5-0 Alexander Da Silva que, vaya, podríamos dejarlo así y decir que Argentina nos goleó, nos humilló. Pero hay que hacer el análisis pertinente del partido. Y Hernán Darío Gómez, en conferencia de prensa, decía, sí, no estoy conforme con el resultado, pero sí me gustó el funcionamiento de mi equipo durante el primer tiempo y parte del segundo. Así es. Un saludo a todos los compañeros. Es verdad. Nos quedamos con este 5-0, con muchas cosas para corregir. Creo que los 53.000 aficionados se quedan con el tema Messi. Nosotros, Panamá, nos quedamos con qué podemos mejorar. Creo que el tema de Aníbal Godoy condiciona mucho. Jugar 60 minutos con un jugador menos es complicado. Y si ya era complicado antes. Y pese a que es la derrota más agultada en estos dos años del Bolillo Gómez, un 5-0, creo que hay cosas para valorar el poder meter a Argentina en nuestro ritmo. En ese letargo del primer tiempo, donde se vio lento, Argentina creo que es para llevarse como el ganchito de que está bien. Y otras cosas como el tema de no achicarse, no achicarse ante lo argentino. Creo que son otras cosas que podemos valorar. Claro, la desconcentración nuevamente a iniciar el partido, ¿no? Contra Brasil nos pasó en el partido amistoso antes de Copa América, gol al minuto 2. Y nos vuelve a pasar contra otro poderoso de Sudamérica como la selección argentina. Pero a pesar de ese 1-0 temprano, la selección de Panamá logró mantenerse. E inclusive el Tata Martino en conferencia de prensa aceptaba de que Panamá los había presionado y los había metido arriba. Yo en lo personal no me esperaba a una Panamá tan atrevida en el primer tiempo. Yo pensé que Panamá iba a esperar a tratar de que el primer tiempo quedara 0-0 y ver qué pasaba en el segundo. Panamá en el primer tiempo apretó, apretó, apretó y yo me quedo con eso como bueno. Como lo malo, Alexander da Silva, a este partido llegaba Valoy condicionado, Cooper condicionado, Godoy condicionado, Blas Pérez condicionado. Había que jugársela contra Chile. En el papel estaba perder contra Argentina, no de esta forma para mí. Pero irresponsabilidad de algunos jugadores, desconcentración, falta de experiencia. ¿Qué fue? Creo que se confundió el tema de la garra con la fuerza, con el juego brusco y más con un árbitro como Joel Aguilar, que sabemos que es tarjetero y sabemos que con Panamá él es fácil sacar a María porque tenemos antecedentes. Yo me digo, con lo que tú mencionas, sí hubo dos ataques. En el primer tiempo nos quedamos con el disparo de Zurda de Quintero. El derechazo en un tiro libre de Camargo. El partido que menciona contra Brasil no disparamos al arco en todo el partido, por lo que sí fuimos algo atrevidos. Pero nuevamente el tema de la mente, el tema de la mentalidad nos vuelve a traicionar. Y ahí solamente Javier Mascherano prácticamente nos volvió locos. El capitán de Argentina hizo su partido y caímos. Caímos de su trampa. Tanto Valoy, tanto Blas, nuestros dos líderes, no lo vamos a tener. Y son cuatro bajas por amonestación y una baja muy importante, creo que por lesión de Valentín Pimentel, que es un tema que hay que seguir, hay que monitorear, porque se habla mucho de la fractura. Y bueno, son cinco bajas que van a pesar y el Bolívar va a tener que mostrar toda su sapienza para poder corregir para el martes ante Chile. Sí, sí, definitivamente vamos a ver un equipo totalmente distinto contra Chile, que para mí fue un robo a mano a hermana lo que le hicieron a la selección de Bolivia. Pero bueno, ya ustedes han hecho el análisis, a Panamá solamente le sirve la victoria, no le sirve ni el empate y muchísimo menos la derrota. Quedamos con menos cuatro, un 5 a 0 contra Argentina, que repetimos acá, a nivel de prensa que estuvimos en el estadio, se esperaba la derrota, pero no de esta forma, hay que mejorar, hay mucho que trabajar en la mentalidad del jugador panameño, porque definitivamente estas desconcentraciones no pueden seguir sucediendo. Y el Bolívar Gómez fue muy crítico, muy autocrítico y aceptó las falencias que tuvieron durante el partido. Sí, pero tanto Tata Martina como Bolívar Gómez coincidieron de que el resultado fue exagerado. Y creo que es cierto, creo que el factor Messi cambia todo, entra al minuto 61, te da una asistencia, te da tres goles, el Astro y Barcelona hizo lo que quiso, demostró por qué es el número uno y por qué aquí en la previa, en Chicago, lo mencionaba mucho en los escritos, por qué lo comparaban con Michael Jordan y prácticamente demostró que es el número uno del fútbol mundial y la diferencia, se vieron esas diferencias entre Panamá, pero no sé si el 5 a 0 es el verdadero termómetro entre Panamá y Argentina, no me parece, ahí coincido con Jaime Penedo que lo me enseñaba, creo que 5 a 0, realmente un 3 a 0, pero bueno, lo que es cierto es que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo y para eso era esta Copa América. Bueno Alexander, muchísimas gracias, Santos Caro nos vamos despidiendo y nos preparamos entonces para viajar a Filadelfia a ver cómo prepara el Bolillo Gómez ahora este próximo partido con tantas bajas por amonestaciones y la lesión, también vamos a darle seguimiento, ojalá que se pueda recuperar, que no sea tan serio como ya se ha dicho, bueno ya fractura de cadera, la verdad es que lástima lo de Valentín Pimentel, pero bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a estas informaciones y nos preparamos entonces para el viaje a Filadelfia, nos vemos entonces en la próxima. Chicos, regresamos con ustedes a la mesa, adelante. Gracias Santos Cano y también a Alexander Da Silva, lo de Valentín Pimentel es luxación de la parte izquierda de la cadera, luxofractura de la cadera, 6 meses, lo operan mañana domingo a Valentín Pimentel. Nunca había escuchado en mis veintitantos años de fútbol una lesión de desastre. Y fue por engancharse con Roderick Miller. Sí, se resbala y se le tranca el pie. Sí, se engancha con el pie derecho de Roderick. Nunca había escuchado un tipo de lesión de desastre. 6 meses, ¿no? Cadera, qué locura. Fuerzas para Valentín Pimentel y también para su familia, para su entorno. Claro, claro, por supuesto, deben de estar muy dolidos. Pero qué bueno que fue en Estados Unidos porque lo van a operar en Chicago, ¿no? De una vez. ¿De qué no deben ser? De una vez. De inmediato, de inmediato. No acá en los hospitales nacionales, ¿no? Allá en los Estados Unidos con el seguro del torneo, del campeonato. Así es. Vamos a ir a zona mixta. Tenemos zona mixta del partido ayer. ¿Qué dijeron los protagonistas luego de este 5-0? Escuchemos la parte panameña. Sí, todavía hay chance. Yo creo que el equipo, a pesar de la derrota, es muy dobelosa porque representamos una nación, un país muy bello como Panamá. Y yo creo que, a pesar de la derrota, salimos del Camerino que no podíamos tener la cabeza abajo porque todavía estamos vivos, no estamos muertos todavía. Nos queda un partido contra Chile, un rival difícil, pero no es imposible de vencer. Yo creo que estos cuatro días que nos quedan previos al partido, cuatro o tres días previos al partido del día martes, corregiremos los errores y lo que el profe utilizará lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Qué pasa cuando entra Messi? ¿El equipo se viene abajo o qué pasa? No, no es que salga venido abajo del equipo. Yo creo que un jugador de salida, ahí nos costó el partido. Sabemos que con la magnitud de selección que tenemos al frente no podemos perder balones cerca del área. Yo creo que por ahí, por el equipo, en ningún momento se controló cuando entró Messi. Yo creo que el equipo estuvo más concentrado, más motivado, pero como te repito, los errores son los que nos cortan el partido. Sí, obviamente es muy dolorosa esta derrota. Teníamos la ilusión de poder sacar un marcador conveniente a nosotros, desafortunadamente no fue así. Hoy tenemos el duelo de esta derrota tan abultada y ya mañana empezar a trabajar el partido que va a ser de vida o muerte contra Chile. ¿Qué se les dijo en el camarino? No, ahora no se habló nada. Ahora todos sabemos y sentimos el dolor de haber perdido de esta manera y ya se hablará mañana y se analizará táctica y físicamente. ¿Te ves ante Chile? Ojalá que sí. Yo estoy trabajando fuerte para tener esa oportunidad y bueno, ojalá que se presente. ¿Vieron el final del partido Chile-Bolivia? Creo que lo estaban viendo en el camarino. No, yo ya estaba ahí metido en el partido, ya no estaba al pendiente de eso. ¿Cómo se hizo el esfuerzo? Nada, se hizo el esfuerzo y desafortunadamente no se pudo. Gracias, Roberto. Bueno, la verdad es que es un partido complicado, se nos complica en el momento de que quedamos con 10 hombres. Yo creo que el equipo, a pesar de la derrota, de los 5 goles, yo creo que los 10 hombres que están dentro de la cancha hicimos buen trabajo es complicado, pero bueno, el partido contra Chile es vital, donde el que gane va a tener el pase. ¿Ansiedad inicial? Los primeros minutos fueron como ansiedad, golpes, se cargaron de amarillas inmediatamente, ¿algo así? Pues no, creo que Panamá haya sido tan agresivo en querer hacerle daño al contrario. Yo creo que estábamos jugando bien con 11, el árbitro nos llenó de amarilla a nosotros. Vanega se tenía que haber ido expulsado también con una falta que me hizo a mí y no lo expulsaron, pero bueno, no queda de otra. Ahorita nos vamos a enfrentar a Chile, que tenemos que hacer buen partido y a ver si ya pelearon la clasificación ahí. Bueno, sí, sí, primeramente gracias a Dios por este partido, sí sabemos que ya hay que pasar la página, ya pasó el partido con Argentina, ahora viene un rival fuerte también, pero de primero todo se puede, hay que trabajar una semana. Argentina le gana a Panamá hoy, mañana, en cualquier partido y en cualquier momento, pero a veces las decisiones arbitrales tendrían que ser más objetivas, pero usted sabe que en el fútbol las dudas arbitrales casi siempre son para el equipo de más respeto, nosotros somos más nuevos, lo digo es por el arbitraje, no porque Argentina, Argentina le puede ganar a Panamá todavía mucho tiempo, porque es un equipo grande, juega bien, buen técnico, buenos jugadores. Antes de que entrara Messi nosotros estábamos tranquilos, no veía diferencia, entró Messi y nosotros ya con un desgaste, con 10 hombres, Messi es mortal. Bolicio, ¿qué es lo que lo enoja puntualmente del arbitro? ¿Qué decisiones? A ver, es que yo digo el gol que le hacen a la penalti que le hacen a Bolivia, entonces ahí hay duda, si el penalti es para un equipo grande lo pitaría, en uno de los goles hay una mano que es como de rebote en una mano, que no la pita para que no sea tan abultado el resultado, a veces dicen que Panamá pega, no, yo estoy ahí en la raya, pegamos todos, a ratos uno, a ratos otro, Macherano manejó muy bien el partido, usted sabe lo que es un maestro, Macherano es un gran jugador, gran hombre, y el árbitro no pudo con él. ¿Vas por una de tus grandes victorias como entrenador si le ganan a Chile? No tengo mucha gente afuera, tengo mucha gente de amarilla, expulsiones, lesiones, pero sí hay que luchar, nosotros esta copa la estamos trabajando para lo que es la eliminatoria, que realmente es el sueño de todos los panameños ir al Mundial de Rusia. ¿El Chile penalti? Sí, sí, es una mano que si esa mano es para un equipo grande no la pitan, y ahí es así. ¿Ya entraban al partido con esa sensación de ese encuentro? Uno sabe, por ejemplo, el partido contra nosotros, Panamá tenía un buen comportamiento hasta que entró Messi, yo veía el partido que no había problema, pero ya Messi entra faltando 30 minutos, nosotros con un desgaste, con un trabajo ya hecho, que nos coge, y aparte que cometimos errores individuales para 3 goles, tuvimos esa ventaja también de muy grande. Pero era un partido hasta la expulsión de Godoy, ¿no le parece tan bien? O incluso después de Godoy, el equipo como que estaba aguantando, y como que era una gran prueba de, hey, mira cómo estamos jugando con 10 ante un rival fuerte. ¿Hubo ansiedad al principio de las tantas faltas así continuas? Mira, el partido, cuando estábamos 11 contra 11, cometemos el error y nos hacen un gol, pero después estamos apretando arriba, estábamos quitando la posibilidad argentina, estábamos llegando nosotros, nos expulsan a Godoy y nos toca aguantar, pero sin la fugia. Empieza el segundo tiempo y también nos toca aguantar sin problema, ordenadito, tácticamente bien parado el equipo, y ahí ya viene la debacle cuando entra Messi, y en una salida entregamos mal, después se cae Arroyo, entregamos mal, nos roban los balones, y se ve el resultado muy abultado, muy abultado. Lo bueno de, va a tener, creo que 4 o 5 bajanos, Pimentel no saben cómo está en este momento, está difícil que esté para Chile, y va a poder darle también esa oportunidad a otros muchachos que están ahí peleando, ¿no? Sí, sí, de todas maneras de aquí se aprende mucho, ¿no? Para lo que es la eliminatoria. Son equipos muy grandes, para mí Argentina es el favorito al título, Chile es otro equipo grande, y los estamos enfrentando, pero no nos podemos enfrentar con 10, muy duro. ¿Y contra Chile, pesan las bajas, todavía hay esa posibilidad, se pueden pelear? Hay ganas, claro, los muchachos están con el mismo pensamiento que, que la diferencia se ve, el resultado fueron 5 goles, pero la diferencia no es esa todavía. Pues, o sea, Argentina le gana a Panamá en cualquier lado, eso lo tengo claro. Le gana a Argentina, le gana a Panamá en cualquier lado, por todo lo que es. Sí, es un equipo grande en el mundo, pero hoy yo no vi esa grandeza, 5-0 no es. Palabras del técnico Hernán Darío Bolillo Gómez, también veo muchos comentarios en redes sociales, a la cuenta Twitter, arroba el marcador TV, con el hashtag, el marcador sea 2016. Un saludo a todas las personas, Manuel Aron, Alfredo, por acá veo también a Bely Castillo Sainz, mucha gente reportando sintonía o comentando en las redes sociales del marcador. Saludos también para el negro de oro, Luis Carlos Bely, que también hace su participación en las redes sociales y otras personas que están en sintonía a esta hora del programa. Vamos a hacer la última pausa, luego de la pausa tenemos entrevista con Lionel Messi. Lionel Messi habló en zona mixta, luego de este 5-0 vamos a escuchar al mejor jugador del mundo, según la votación de la FIFA. Vamos a la pausa y continuamos con más El Marcador, acá en COS FC. Pronto regresamos con más de El Marcador, gracias a... Ahora yo sí voy. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.